Eterno Dios y bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado y glorificado seas hoy, mañana y por toda la eternidad. Nos hemos reunido esta noche, Señor, con la seguridad de que tu Espíritu Santo ya se encuentra en medio de nosotros. Por eso esta noche, con toda confianza, queremos ponerte nuestras oraciones y nuestras peticiones a tus pies. Estela, Señor Alvarado, ella tenía todo el deseo de estar aquí en esta campaña. Anoche estuvo con nosotros en el concierto, pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ella perdió las llaves de su automóvil y te suplicamos, Padre Eterno, que la encuentre lo más pronto posible, que esta noche ella se lleve la sorpresa y pueda decir, no cabe duda que la oración es poderosa. Hoy vinieron madres, Señor, y padres necesitados de tu poder. Permite que esta noche, oh Dios, si hay algún problema físico, si hay algún problema económico, tú eres el dueño de todo este universo. Por eso levantamos nuestros brazos para decirte, Señor, haz de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendice a esta iglesia de Banaiz, bendice al pastor de esta iglesia, pero esta noche especialmente bendice tu palabra, que al salir de aquí vayamos convencidos que Jesús estuvo con nosotros. En nombre de Él y en su poder lo pedimos, amén y amén. Podemos sentarnos, familia. Muy buenas noches, ¿cómo están? Si usted está feliz, diga amén. Si usted está contento, diga gloria a Dios. Yo me siento muy, muy contento porque veo madres, veo jóvenes, veo padres y bueno, han separado este tiempo para encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, el título de esta noche usted conoce muy bien, bienvenida mi hermana, Dios la bendiga. Ay, mire, ya encontró la llave. Dios es bueno. Mira, terminamos de orar por Estela, terminamos de orar para que el Señor le encontrara las llaves y el Señor ya estaba trabajando durante, o minutos antes, mi hermano querido. Dios conoce su necesidad. Por eso al final del sermón de esta noche, yo le voy a pedir que si usted tiene una necesidad urgente, ya sea física, económica, ya sea una necesidad, X necesidad, hoy yo le voy a pedir que se la presente al Señor en esta noche. Amén. El tema de esta noche se titula Jesús, el buen pastor, ama a sus ovejas. Si hay algo que el mundo está necesitando en este tiempo es amor, familia. El enemigo en este tiempo y en estos últimos tiempos sabe muy bien, Satanás, que su tiempo es corto y que el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene pronto, familia. Por eso quiero que esté segura y esté seguro de que Jesús le ama y va a ser lo imposible para que Cristo Jesús lo lleve a la mansión gloriosa que Él le ha prometido. Amén. El versículo y capítulo en el cual vamos a meditar esta noche se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Si nos lo pueden proyectar sería excelente. San Juan, capítulo 10, versículo 11. Y vamos a leerlos juntos esta noche. Regularmente yo predico corto, mi hermano querido, porque con poco tiempo, para que usted pueda venir el próximo día o la próxima noche. Yo quisiera que usted no falte ninguna noche, familia. Mañana el tema de mañana es Jesús, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. ¿Cómo se titula? Jesús, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Juan, capítulo 10, versículo 11, dice de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor. ¿Me ayuda? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ya agradecí también a la iglesia, ya oramos por la iglesia. Agradezco al pastor, agradezco a la junta directiva, agradezco a cada miembro por darme la oportunidad y darnos la oportunidad de poder abrir la palabra de Dios y poderla presentar a una audiencia y hermanos lindos que tenemos aquí enfrente y allá también, vía TV Tu Mundo. Si hay alguien conectado, comparta la señal, compártala con el amigo, compártala con el cuñado, compártala con el compañero de trabajo, compártala con la familia. A todos ellos quiero invitarlos, que nos están sintonizando, que compartan esta señal vía Facebook, vía YouTube. Y mi hermano querido, mientras se acercaba ya el tiempo o la fecha de esta campaña, cada noche pensaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Cuál es la necesidad urgente, no solamente de la iglesia, cuál es la necesidad urgente de tu pueblo, cuál es la necesidad urgente de toda esta gente linda que está aquí en esta iglesia y que nos están sintonizándonos también? Mi hermano querido, mientras yo pedía revelación de parte de Dios, una noche sencillamente me desperté y lo primero que se me vino a la mente fueron las siguientes palabras, diles que yo soy el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Sencillo. Diles que yo soy el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Por eso titulamos la campaña Jesús el buen pastor. Ahora, miren mis hermanos, amigos, en Facebook, en YouTube, querida familia, cuando hablamos de ovejas, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando hablamos de ovejas, lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que se nos viene a la mente es un animalito manso, es un animalito lanudo y es un animalito blanco. Es lo primero que se nos viene a la mente. Y mi pregunta de esta noche es, ¿por qué Dios no escogió otro animalito? ¿Por qué Dios escogió precisamente a la oveja? Es más, mi hermano querido, ningún animalito encaja en ese versículo. ¿Por qué no escogió, yo me pregunto, ¿por qué no escogió a un caballo? ¿Por qué no escogió a un cerdo? ¿Por qué no escogió al Señor a una jirafa, a un perro? Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus caballos. No encaja familia. Dios en su infinita sabiduría sabe muy bien todo, mi hermano querido. ¿Por qué tuvo que escoger a la oveja? Tanto es así, mi hermano querido, que el Padre Dios asocia a la oveja con su propio Hijo Jesucristo. Isaías capítulo 53 dice, como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió, ¿qué? Su boca. Ahora, mi hermano querido, esta palabra, delante de sus trasquiladores, tiene una conectación importante, familia. Yo quiero que usted subraye. Tiene una conectación importante, porque cuando la oveja tiene suficiente lana, el encargado de cortar esa lana, o sea, el trasquilador, no se preocupa de darle una apariencia bonita, no se preocupa de darle un estilo de corte de pelo hermoso, familia. ¿Usted tiene mascota? ¿Alguno tiene mascota? Ahí hay uno. Usted lo lleva a cortar el pelo, ¿sí es cierto? Y le dan a usted un libro donde están los estilos, ¿no es cierto? Y usted escoge el estilo. No lleva a su perrito y lo trasquilan y allá se lo lleva a su casa, ¿verdad que no? Se molestaría. Se molestaría. ¿Usted paga 40, 45, 50 dólares para que le entreguen a su mascotita toda trasquilada? Bueno, Jesucristo pagó el precio del pecado por usted y por mí y fue trasquilado, dice. Como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Cuando la oveja tiene suficiente lana, dije hace un momento, el encargado de cortar esa lana no se preocupa de darle un estilo, una apariencia linda, bonita. No, no, no. Él solamente se preocupa por extraer la mayor cantidad de lana, sin importarle cómo queda la oveja, familia. Porque al cortarle más lana, pues recibe más ¿qué? Más lana. ¿No es cierto? Mire mi hermano querido, todos los animales fueron creados con una defensa muy especial. La cobra, o sea la serpiente mi hermano querido, usted no le hace nada, solamente usted se acerca a ella y la cobra levanta su cabeza y se pone a la defensiva, lista para picar. Ahora, el perro, usted más si es un pitbull o otra clase de perrito, usted jalele la cola a ver qué le va a pasar. Y puedo mencionar muchos animales, todos tienen defensas familia, pero la oveja, escúchame bien, la oveja es el único animal terrenal aquí en esta tierra que no posee ninguna defensa familia. La oveja es totalmente indefenso, la oveja es vulnerable, la oveja no se defiende, la oveja no tiene habilidades de lucha, se extravía con facilidad familia. ¿Alguno de ustedes en México o en su país fue pastor de ovejas? Ahí está una hermana pastor, burros, imagínese eso. No, usted sabe de lo que voy a hablar. Es más, quiero agregar, si este animalito, la oveja, se separa de la manada, se separa de la manada y se pierde, difícilmente esta oveja regresa. No sabe, no sabe mi hermano, no sabe cómo regresar, la ovejita se desespera y no sabe qué hacer, es totalmente la oveja dependiente de su pastor familia. Ahora quiero también agregar el trabajo del pastor, el trabajo de nuestra hermana, cuando era pastor de oveja. El trabajo del pastor de ovejas es, número uno, cuidarlas, número dos es protegerlas, no permitiendo que ninguna fiera, que ningún animal les haga daño. Número tres, tiene que llevarlas a pastear, pastos verdes, frescos, las lleva a tomar agua. El pastor, mi hermano querido, antes de llevarla al redil, al corral, verifica y las cuenta que todas vayan y regresen con bien y completicas, dicen en Puerto Rico, completitas. Ahora, bíblicamente, el buen pastor, su vida da por sus ovejas, ellas escuchan su voz y dice la Biblia que le obedecen, amén. Conocí a un pastor, ya es un pastor retirado, pastor de iglesia, de apellido Camerún o Camerún, chileno, un pastor muy agradable. Yo cuando visitaba la iglesia era visita, mi esposa fue bautizada por el pastor Camerún en el año 1997, 8 de septiembre. El pastor, mi hermano querido Camerún, él muy pocas veces estaba o subía al púlpito a predicar, él subía al púlpito a predicar cada dos meses o cada tres meses. Traía a otros pastores o los ancianos de la iglesia, predicaban en su iglesia, pero él tenía algo muy especial y algo que no voy a generalizar, pero que muy pocos pastores tienen. Cuando yo llevaba a mi esposa a dejarla tempranito el sábado a la iglesia, yo como visita, a las ocho de la mañana tenía que llevar a mi esposa. Antes de las ocho, ese pastor ya estaba barriendo, hermano, el estacionamiento, barriendo, limpiando, con una franera limpiaba las puertas. Era el trabajo de los diáconos, hermano. Pero el pastor, mi hermano querido, le encantaba, le gustaba. Y si a alguien, algún hermano de la iglesia se le desinflaba o se le punchaba una llanta, le llamaban, pastor, mire que me quedé aquí en la árbol, por favor, mi llanta se averió, se ponchó, se desinfló. Por favor, pastor, quédate ahí, yo llego en un momento. Llegaba el pastor, mi hermano, llegaba con herramienta, le quitaba la llanta, iba a la vulcanizadora, le parchaba la llanta y venía y se la ponía otra vez. Y él le decía, mi hijo, te espero el miércoles para que demos gracias a Dios, porque Dios es bueno hasta hoy. Mi hermano querido, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. O sea, quiere decir que, y este no es el tema, pero cuando la palabra de Dios dice, yo soy el buen pastor, quiere decir que hay malos pastores. Hay falsos pastores. Pero no voy a entrar ahí, no voy a entrar, hermano, ya predicaré el sábado eso. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a entrar a la Biblia. San Juan, capítulo 10, versículo 1. Porque esto va a llegar a cientos y cientos y miles de personas que escucharán y no quiero entrar ahí en detalle. Solo voy a hablar del buen pastor, porque el buen pastor se preocupa por sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor llama a sus ovejas y sus ovejas le obedecen. El buen pastor, escúcheme bien, el buen pastor conoce a sus miembros, a su iglesia por nombre, familia. Yo soy primer anciano, mi hermano de mi iglesia, y conozco a todos mis hermanos por su nombre, hasta los niños. Joseph Alexander. Y digo Joseph Alexander porque es un niño imperactivo, pero muy inteligente. Capítulo 10, el libro de San Juan, versículo 1, dice de la siguiente manera. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral, o sea en el redil, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más bien sube por otra parte, el tal es que, ladrón y que más, y salteador. Versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Número 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, el llama por nombre y las saca, amén. Jesús el buen pastor te conoce mamá, Jesús el buen pastor mi querido papá, te conoce por nombre desde antes de nacer. Jesús el buen pastor mi querido joven, el conoce tu necesidad, el conoce tus problemas, sabe que está ocurriendo en tu vida en este momento, Él desea darte lo mejor en esta vida y en la vida venidera, mi querido hermano que estás en Facebook y en YouTube. El buen pastor te conoce muy bien, Jesús es el buen pastor, Él te ama y te ama tanto que no quiere que nadie te haga daño, porque eres lo más importante y lo más precioso para Él. Esta noche yo quiero advertirte y quiero decirte, mi querida familia, que el enemigo está furioso esta noche y se lo digo con letras mayúsculas, el enemigo está furioso, enojado, porque preferiste venir aquí a la iglesia a escuchar su palabra y no te quedaste en casa a ver La Intrusa o alguna serie mi hermano querido, alguna película, preferiste venir aquí a encontrarte con el Rey de la Gloria, que es Cristo Jesús. Ahora en los tiempos de Jesús, los sacerdotes y gobernantes, escúcheme bien, en los tiempos de Cristo Jesús, los sacerdotes, los gobernantes, los líderes, los escribas, los fariseos, ellos mi hermano querido, intencionalmente destruían los pastos vivos y ellos mismos contaminaban los manantiales de agua de vida, familia. Ahora, hay unas palabras, unas palabras tan claras y tan certeras que tiene la Biblia que describen a los falsos pastores y la Biblia describe a los falsos pastores, esos que no cuidan al rebaño, esos que no cuidan a las ovejas, esos que en vez de alimentarlas, las maltratan. Él dice lo siguiente, no alimentaste a las flacas, ni curaste a la enferma, no ligaste la perniquebrada, ni tornaste la montada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Usted quiere decir que se ve malo, ¿verdad? No es malísimo. No curaste, no sanaste a la enferma. Mire, el buen pastor su vida da por las ovejas, deja a las 99, mi hermano querido, ahí en el redil, en el corral, y va por aquella que se perdió y cuando la encuentra, mi hermano querido, se alegra, la toma entre sus brazos, la echa en su hombro y va corriendo feliz, contento. Si está enferma, la cura. Y cuando ella está sana, la introduce con las otras 99. Querido, en los tiempos de Jesús, los fariseos no habían entrado por la puerta, los falsos pastores no entraban por las puertas, habían subido al corral por otro camino que no era el correcto y no estaban realizando el trabajo del verdadero cuidador de ovejas, del verdadero pastor. La Biblia dice, en esto consiste el amor, el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por amor a nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4.10. Versículo 4. Venga conmigo. Y como ha sacado fuera todas las propias, y cuando ha sacado fuera, algunas versiones dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Mira una cosa, familia. Conocí un pastor hace tiempo, él se llama el pastor Prieto. Él estaba en Nueva Orleans cuando vino ese problema de Catrina. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda o no? Ahí había una iglesia que ya se estableció nuevamente. El pastor Rodolfo Prieto, mi hermano querido, cuando se dio cuenta que venía ese tremendo problema de Catrina, que se inundaron cientos y cientos de casas y mucha gente quedó sin nada, mi hermano querido. El pastor Rodolfo Prieto, que es de Oaxaca, Levantaron la mano los oaxaqueños. Que es de Oaxaca, mi hermano querido, tomó a la iglesia y le dijo, prepárense, no lleven cosas pesadas, solamente algunos alimentos en bolsa porque vamos a cruzar. Para cruzar, usted sabe, Nueva Orleans, es en medio del mar, familia. La carretera, usted la mira y mira hacia un lado, agua, y mira hacia el otro, agua. Y el pastor Rodolfo iba adelante de ellos, familia. Iba adelante de ellos. Si nos salvamos, nos salvamos todos y si perecemos, que yo sea el primero y ustedes después. La Biblia dice, y como ha sacado, cuando ya sacó a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen qué, su voz. Versículo 5, mire, más al extraño no seguirán. Antes huirán de él porque en primer lugar no conocen la voz de quienes, de los extraños. Ahora, el versículo 6 dice que esta alegoría, dice que les dijo Jesús, les comentó Jesús, dice, pero ellos no entendieron que era lo que Jesús les estaba diciendo. Él les está diciendo que una vez que reúne su propio rebaño, una vez que reúne su propio rebaño, camina delante de las ovejas, camina delante de ellas, las protege y ellas lo siguen porque conocen su voz y si alguna está peniquebrada la toma en sus brazos, la echa en sus hombros y llegando a casa la cura, familia. Ellas nunca seguirán a un desconocido, ellas nunca seguirán a alguien que las maltrata, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz y no las trata con delicadeza, no las trata con amor, familia. ¿Sabes qué es lo que pasa en estos tiempos? El ser humano hay cientos y cientos de religiones y todos dicen tener que la verdad y yo le voy a decir que tienen razón, todos tienen la verdad, todos tienen la verdad porque tienen la Biblia, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios dice santificalos en la verdad, tu palabra tiene la verdad, el problema es predicar la verdad, basarme en la palabra de Dios, todos tienen la verdad porque todos tienen la Biblia, esa es la verdad, la Biblia es la verdad. Le hago una pregunta, usted quiere que su amigo, que usted trajo el día de hoy vuelva a la iglesia, usted quisiera que su amigo o su familia que trajo esta noche regrese a la iglesia, usted quisiera que esa familia que usted trajo se quede en la iglesia, trátelo con amor, interésese por él, cure sus heridas y ayúdenlo y ayúdenlo en sus necesidades. Y el amén fue uno por allá nada más. El evangelio que yo recibí lo recibí de un hermano guatemalteco, Danilo Osorio, cuando él me dio los estudios y yo entendí y recibí a Cristo y me bauticé, a la siguiente semana me dijo ahora quiero que tú testifiques de lo que tú has escuchado. Yo quiero que testifiques ahora y comiences ahora a interesarte por los demás, me dijo. Y te voy a dar un consejo, me dice él, para traer un alma a Cristo se necesitan tres cosas, tiempo, dinero y esfuerzo. Y yo no entendí, hermano. Escúchame bien, Felipe, un alma necesita que tú emplees tiempo, que tú emplees dinero y esfuerzo. Saca tiempo del poco tiempo que tienes, trabajas ocho horas si es cierto, estás cansado si es cierto, pues dedícale por lo menos una hora, hora y media a visitar al amigo, a visitar a fulano, a sultano, a hablarle de lo que tú has vivido, de cómo el Señor te transformó, cómo te sacó de las tinieblas para traerte a la luz admirable. Dinero. A veces hay gente que no tiene ni para la renta, me dicen. a veces hay personas que viven al día, comen de lo recalentado de ayer porque no tienen que comprar. Entonces, intéresate por ellos. Un día tráeles una bolsita ahí con arroz, con frijol, con pasta. Dinero. Esfuerzo. Esfuerzo a veces, Felipe, mira, yo estoy a veces enfermo, a veces con mis sesenta y tantos años yo ya no puedo levantar mis pies, sufro de artritis, pero hago un esfuerzo, camino a la segunda milla para que otros conozcan del amor de Jesús. Tiempo, dinero y esfuerzo. Un día llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, al aeropuerto Benito Juárez. Me dirigí, mi hermano querido, hacia uno de los baños y me llamó mucho la atención un hombre que limpiaba los espejos. Un traje azul con pechera, 73 años más o menos. Limpiaba los espejos, era el mes de diciembre y hacía un poco de frío, familia. Cuando yo me paro en los baños ocupados y él me mira y me dice usted tiene necesidad de usar nuevos baños. Yo, sí, por eso estoy aquí haciendo línea. Venga, me da la vuelta, aquellos que viajan a México, hay un baño pegadito a la entrada y solamente lo usan el que está limpiando o algunos de los capitanes de los aviones o trabajadores del aeropuerto me dice venga. Me cayó bien, me dice. Me abre la puerta, cuando usted se vaya póngale seguro y ciérrela. Yo terminé, mi hermano, salí, pero ahí me quedé parado y él seguía limpiando y le dije ¿le puedo hacer una pregunta? Y él me dice sí. ¿Cuál es su mayor necesidad en este momento? Y él agacha su cabeza, mi hermano, y me doy cuenta de repente que en el piso cayó una gota no sé si de sudor o de lágrima. Y yo no dije absolutamente y le volví a preguntar, le tomé el hombro y le dije ¿cuál es su mayor necesidad en este momento? Tengo a mi familia lejos de aquí me dice. No tengo ni un centavo para ir a verlos y pasar las fiestas navideñas con ellos. Estoy trabajando porque lo necesito pero ya me dieron una semana de descanso pero esa semana prefiero trabajarlo, juntar un dinerito y enviárselo para que ellos puedan comprar un pavo, un pollo y puedan pasar la noche buena, buena, bien. Y yo lo abracé y le dije ¿sabe una cosa? Este, no me lo tome a mal. Yo hice algo mi hermano que un día lo publiqué en el Facebook y me contestó alguien por ahí y me dijo que no sepa la mano tal lo que da la mano tal. Y le contesté con un versículo de la Biblia. Yo le dije mire, yo quisiera que usted mañana deje de trabajar y tome el primer avión de aquí y llegue a esa ciudad que usted me mencionó y reúnase toda esta semana con su familia. Y él, mi hermano, me abraza pero cuando me abraza se cuelga de mí, mi hermano, como diciendo ¿pero cómo puede ser eso? Digo, sí, vaya. Su felicidad es mi felicidad. Hace tres, dos días pasé por México nuevamente por el aeropuerto ahí estaba y apenas voy entrando al baño y corre y me dice ¿cómo estás? Vi mi foto en Facebook me dice me publicaste y me siento más feliz. Hoy somos amigos hermano. Cuando llego mi hermano lo busco ya sé en qué baño está trabajando hoy somos amigos ya le dije yo soy cristiano canto música cristiana yo soy miembro de la iglesia adventista el séptimo día busque una iglesia conozca de Jesús Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por usted oh mi hermano versículo 6 y mire esta parábola de la cual estamos hablando Jesús la mencionó mas ellos dicen no entendieron que era lo que decía en el versículo 7 dice que entonces Jesucristo les explicó y les dio la explicación y el dijo así volvió pues Jesús a decir otras denominaciones dice les digo la verdad yo soy la puerta de las ovejas versículo 8 todos los que antes de mi vinieron todos aquellos los que antes de mi vinieron ladrones son y aparte de ladrones son robadores mas no los oyeron las ovejas versículo siguiente mire que lindo lo que dice Jesús aquí yo soy la puerta dice Jesús los que entran a través de mi serán que salvos entrarán y saldrán libremente y encontrarán que buenos pastos versículo 10 el propósito de ladrón es robar y matar y destruir mi propósito dice Jesús es darles vida y vida que en abundancia familia yo deseo en el corazón mi querida familia que usted tenga vida y vida en abundancia cuando Jesucristo dice vida y vida en abundancia no se refiere a esta vidita esta vida de 70 años de 80 de 90 hasta 100 el que más o menos no fuma no toma y no se desvela el Señor no se refiere a esta vidita porque esta vida se termina mañana pasado cuando el Señor habla de la vida en abundancia se está refiriendo a la nueva vida que el Señor quiere darle a la vida eterna donde ya no va a haber muerte ni clamor ni llanto ni lágrimas donde el pastor el buen pastor será nuestro pastor y nosotros seremos sus apreciadas ovejas por la eternidad versículo 11 yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas un día una persona me pregunta y me hace la siguiente pregunta de verdad Jesús puede cambiar mi vida dice yo le contesté dale una oportunidad y riéndose riéndose burlándose lo recuerdo muy bien mi hermano porque hasta tenía un orificio aquí le faltaba un dientito y riéndose mi hermano me dice pero si ni lo veo y yo no dije nada y como no dije nada rápidamente me dice pero ni lo siento ni lo escucho entonces yo me reí y le contesté ahí está el secreto le digo la Biblia dice cree solamente porque el que cree al que cree todo le es posible su hija necesitaba un trasplante de médula en el pueblo en la ciudad del sur de México no había manera de poder encontrar a un donante es más su hija estaba en la línea en la filia y le tocaba dentro de 10 años y Dios movió todo mi hermano querido de tal manera movió todo su niña tenía dos años movió todo mi hermano querido que a la semana hubo un donante para la niña pero al mes la niña murió la mamá entró en una crisis terrible una crisis donde ella quería quitarse la vida total ya no soportaba ya no aguantaba era su felicidad era su motor era su fuerza esa niña ya decía Dios no existe y el esposo le decía pero mira pero ya tenemos años aquí nosotros en la iglesia tú has sido líder yo he sido líder porque en este momento vamos a desconfiar del Señor porque en este momento que ya que el barco se nos está hundiendo vamos a desconfiar de Dios ella dijo no sé amor no sé pero yo ya no tengo fuerzas hace dos años perdió un ojo ella y en vez de que las cosas iban mejoraran empeoraba y le dice ella y ahora necesito yo un un trasplante de de córneas ya mi hija se murió no tenemos nada ni dinero seguimos siendo fieles a Dios y Dios no responde yo le dije yo conozco a alguien que que está ahí en Villahermosa Tabásco hay una clínica adventista y solamente es para los ojos ya fui hermano usted habló con Manuel con Manolo que es el director no pero ya es tarde tuve que vender la casa lo único que tenía nos dieron 170 mil pesos por la casa y mi marido ya juntos los dos mi marido fiel tomó el diezmo de los 170 mil pesos y los llevó a la iglesia el pastor todavía mi hermano querido el buen pastor le dijo mira hermana hermano yo creo que ustedes el diezmo hoy hoy Dios lo conoce hoy Dios sabe su necesidad de ustedes él sabe que tú perdiste a tu hija él sabe que tú estás perdiendo un ojo que la operación no fue un éxito han perdido parte ya de la relación eso el diezmo tómenlo para que intenten otra vez otra operación y el hombre mi hermano querido fiel Dios dio Dios quito bendito sea el nombre del Señor aquí está el diezmo pastor por favor tómenlo y el pastor con lágrimas en los ojos tomó el diezmo porque sabía de la necesidad de la familia comenzaron a dormir en la calle familia una tarde unos de los pastores que trabajan en la unión adventista en México lo vio y le pregunta pero tú tú trabajas haciendo esto esto y esto si pastor tenía yo un taller de eso pero tuve que cerrarlo y después lo traspasé ¿y ahora qué haces? me paro aquí en las esquinas si alguien tiene misericordia me comparte algo y si no pasamos la noche con el estómago vacío arregla tus cosas le dice no tengo tu ropa dos mudas tu esposa ¿dónde está? en otra esquina dile a tu esposa que mañana lleguen a la unión y ahí va a trabajar usted como el director de mantenimiento y es tu esposa junto contigo ayer lo vi antier lo vi perdón antes de viajar hace ratito me escribió no voy a decir el nombre porque pues la unión hoy tiene un trabajo oré por él y me dice hermano estoy feliz contento yo le dije él hice una pregunta quisiera regresar a tu pueblo hoy está en Puebla fuera él es de Veracruz no tengo nada hermano lo único que tengo es un terrenito de 10 por 20 eso es todo lo que necesitas no soy rico le dije yo ni millonario menos pero conozco mucha gente que vamos a hacer que vamos a hacer lo posible para levantar tu casa ahí y él me dice no, 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 no 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 estés jugando conmigo no dejes de llamarme le dije porque yo esto ya lo tomé en serio y vamos a trabajar para que él si su deseo es regresar pueda tener un lugar donde pueda vivir el resto de sus días el buen hombre o el buen pastor da su vida por las ovejas y las ovejas necesitadas el Señor dice en el libro de Apocalipsis he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré cenaré con él y él conmigo antes de que yo cante este canto que se titula como cada día habrá algún corazón esta noche que quiere decirle yo necesito del buen pastor yo necesito del buen pastor que se preocupe por mí una oveja perniquebrada una oveja débil una oveja maltratada una oveja sufriente una oveja necesitada habrá alguna oveja esta noche Dios te bendiga gloria a Dios habrá alguna otra oveja esta noche mira que linda mamá otra mamá hermosa otra mamá linda otra madre y le voy a pedir un favor y esta noche yo no voy a orar esta noche voy a clamar a Dios que la dice la Biblia dice clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas lindas y maravillosas que tú ni siquiera conoces pero para yo orar yo le voy a invitar a que usted venga si ya se puso de pie yo le voy a pedir que venga acá al frente gloria a Dios mire que lindo habrá alguien más mire que linda madre otra jovencita gloria a Dios gloria a Dios venga con todas sus cadenas con todos sus desafíos con todas sus dudas con todas sus enfermedades pero venga esta noche dígale al buen pastor si tú realmente quieres enderezar mi situación mi vida aquí estoy pero venga ese buen pastor quiere hacer todo por usted mire que lindo joven gloria a Dios el buen pastor su vida da por las ovejas pero venga esta noche mire que lindo gloria a Dios habrá alguien más que está ahí pensando paso o no paso mire que lindo gloria a Dios alabado sea el Señor si usted trajo a esa amiga venga con ella abrázale y dígale que bueno que has pasado mire que hermoso gloria a Dios me escucha este canto mientras usted se levanta y viene y yo esta noche oro mientras usted pasa yo estaré cantando este canto que se titula como cada día escuche bien háblele al que esté a su lado a su amigo a su amiga a su esposo a su esposa dígale pasemos hoy puede comenzar algo distinto en nuestras vidas hoy puede ser el comienzo de algo algo hermoso en nuestras vidas con Cristo en nuestro corazón ven esta noche no te detengas como cada día aquí estoy como cada tarde aquí estoy como cada noche vengo a tu balcón a tocar la puerta de tu corazón te sigo esperando aquí afuera estoy no me importa el frío ni la oscuridad yo te amo tanto que mi vida a ti y vendré otra vez ya lo prometí yo soy Jesús Jesús de Nazaret soy tu creador también tu redentor abre la puerta de tu corazón de tu corazón quiero vivir por siempre en ti yo soy Jesús Jesús de Nazaret soy tu creador también tu redentor abre la puerta de tu corazón quiero vivir por siempre en ti habrá alguien más esta noche se va a levantar de su silla que le va a decir al enemigo yo ya no quiero más trato contigo hoy esta noche le pertenece mi vida a Cristo Jesús y aunque vengan lo que vengan hoy reconozco que el buen pastor dará su vida por mí pero es necesario que se levante que es necesario que venga que camine te sigo esperando aquí afuera estoy no me importa el frío ni la oscuridad yo te amo tanto que mi vida que mi vida y vendré otra vez ya lo prometí yo soy Jesús Jesús de Nazaret soy tu creador también tu creador también tu redentor también tu redentor abre la puerta de tu corazón quiero vivir por siempre en ti yo soy Jesús Jesús de Nazaret soy tu creador también tu redentor también tu redentor abre la puerta de tu corazón quiero vivir por siempre en ti quiero vivir por siempre en ti quiero vivir por siempre en ti habrá alguien más antes de orar habrá algún corazón vamos a vamos a inclinar nuestros rostros vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con el Señor vamos a presentarle a nuestro Dios en este jardín de flores algunas ovejas con problemas algunas ovejas con necesidad pero que lindo es saber que hay un pastor en los cielos que se preocupa y tiene el poder para sacarnos de la profundidad si es posible del mar así que vamos a hablar con el Señor querido Padre y amoroso Dios tú eres el buen pastor el buen pastor tu palabra dice que dará la vida por las ovejas dejará las 99 para ir por aquella que se ha extraviado y cuando la encuentra y cuando la encuentra se regocija cura a la oveja y cuando ya está en buenas condiciones nuevamente la pone en el redil con todas las ovejas esta noche Señor se han levantado madres padres personas que están necesitadas en este momento de tu poder y de tu ayuda si hay alguna persona que está atravesando momentos de enfermedad oh Dios tú eres el buen pastor y esta noche Padre Eterno levanta tus brazos de sanidad y trae a su vida eso lo que necesita sanidad Padre si hay alguna persona aquí en la plataforma que está atravesando por momentos de necesidad económica oh Señor también tú eres el dueño del oro y de la plata por lo tanto Padre Eterno te suplicamos en el nombre que sobre todo nombre que tú traigas tranquilidad paz calma consuelo a ese corazón susúrralo en el oído y dile no tengas miedo no tengas temor tu necesidad el buen pastor la suplirá querido Padre te rogamos por cada una de las personas permite que durante la semana tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón y al final de esta semana pueda haber una fiesta una fiesta extraordinaria donde personas puedan sellar su pacto de amor con el Rey de la gloria que es el buen pastor Jesucristo bendícenos Señor y bendice a cada uno de ellos no permitas oh Dios que nadie esta noche se vaya vacío que esta noche se vayan con un cántico nuevo en su corazón que puedan decir hoy me voy feliz porque Jesús el buen pastor no solamente se preocupa por mí Jesús el buen pastor quiere restaurar mi vida también bendice al pastor de esta iglesia y a todos los miembros Señor que hoy llegaron a este lugar al ir a casa que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros y mañana Jesús el buen pastor su vida da por las ovejas será el tema bendícenos ya desde hoy y para siempre te lo rogamos te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Señor